Para nosotros tardaron mucho tiempo pero ya llegaron sin palabras, se te rompe la voz, empiezas a sentir otra vez porque lo que haces es... Fueron cuatro años, dos meses y once días de que ya Díaz Carrillo estuvo a la espera de que su esposo, la abogada Juan Colado, estuviera en libertad luego de ser encarcelado en el reclusorio norte de los delitos de defraudación y delincuencia organizada. Por ello la actriz se mostró conmovida pues pese a que pasó el tiempo nunca dejó de creer en la inocencia de su esposo, el que asegura que se encuentra muy delicado de salud ya que fue sometido a cinco cirugías durante su estadía en la prisión. Fue este jueves 22 de septiembre cuando se dio a conocer que Juan N., abogado de funcionarios como Raúl Salinas, de Cortari y Enrique Peña Nieto, sería liberado después de que un juez federal le concediera libertad provisional por lo que Colado tendrá que seguir ciertas restricciones ya que no se le tiene permitido realizar viajes al extranjero y solo podrá visitar diferentes partes de la República Mexicana. De hecho a Colado ya se le fue colocado un brazalete que mantendrá su movilidad vigilada, según quedó esclarecida en la audiencia el jueves, con una duración de seis horas, aunque en ese momento el dispositivo de seguridad no le fue colocado sino hasta su salida del hospital, donde estuvo acompañado por su esposa desde el 2012, la actriz Yadira Carrillo. Carrillo, que se retiró de la actuación desde el 2008, año en que protagonizó su última telenovela, fue captada por las cámaras de Despierta América en las afueras del hospital, donde su esposo estaba internado. En una entrevista para el medio estadounidense, Yadira no ocultó la ilusión que la causa de volver a tener a su lado Colado, quien visitó prácticamente todos los días desde que fue trasladado al Recursorio Norte. Las mejores noticias para nosotros tardaron mucho tiempo, pero llegaron, dijo visiblemente conmovida. De hecho, aunque la actriz siempre ha sido muy abierta al hablar de situaciones legales de su marido, en esta ocasión se expresó de forma mucho más escueta, debido a que destacó que a lo largo de estos años se impuso una barrera que le impediría sentir para lidiar con el dolor y la frustración, por lo que paulatinamente está recobrando la felicidad. Se te rompe la voz, empiezas a sentir otra vez, por lo que haces hacer todo para no sentir. Eso es lo que de manera natural el cuerpo, el cerebro, tu mente, tu espíritu, tu alma hacen, al menos yo, en mí eso pasó para poder seguir aguantando un golpe y otro y otro y otro, entonces te cierras para poder continuar. Se sinceró. La actriz no perdió la oportunidad de señalar que había tenido la razón cuando la expresaba a la prensa, la certeza de que tenía que su pareja era inocente, situación en la que ha permitido a su cuerpo volver a exaltar sus emociones ahora de la forma más positiva posible. Tu cuerpo comienza de la forma más noble a sentir otra vez, entonces poquito a poquito tu corazón comienza a relajarse, a sentir, a llorar y a aliviarse. Aunque claro, no todo es felicidad para Carrillo y Colado, pues el abogado presentó una serie de problemas de salud que mermaron su condición a lo largo de los más de cuatro años que permaneció privado de su libertad, por lo que la actriz reconoció que viene en una época complicada para ellos, en la que tendrá que velar por la recuperación del ex experto en leyes, quien atravesó cinco cirugías en prisión. Está muy delicado, pero para eso tiene mujer, pero para eso tiene mujer, entonces sí, lo tenemos que cuidar muchísimo, lo tenemos que cuidar muchísimo, ya me lo llevo a nuestro hogar y ahí se va a estar recuperando, va a hacer que su recuperación sin duda sea muy larga porque en dos semanas le hicieron dos cirugías al corazón, columna y médula, fueron muchas cosas, ha sido cinco cirugías, destacó. También confirmó que es así, como lo informó Leticia Calderón, la madre de los hijos de Colado, Luciano y Carlos, fueron a visitarlo al hospital, por lo que Yadira aseguró que la presencia de los pequeños era la mayor felicidad para ellos como pareja. Sí, ya pudieron ver a su papá, cosa que nos alegra muchísimo.